Música 14 quiero un gol De una, dile cama En una de esas para llegar el chiripón Vamos chale, vamos chale Mira pues Andy tenia que serme Esta el tuyo Esta afuera Diablo esta afuera Si hombre Si se puede Si se puede Si se puede Ella no vuelve a ver a Choco Uy cama lo tenia Bueno bueno Y pierde 4K señores 3 a 7 No 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 Beba Se fue el invicto 4K Ni modo viejo Lo bueno es que Lo bueno es que no íbamos apostando hoy va No Lo bueno es que no íbamos a ganar No íbamos a perder No 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 a Andy no lo saluden A Andy no lo saluden A Andy no lo saluden Es un peccionero Ahorita estamos empatados Si si Ahorita estamos empatados Vamos a hacer una de fútbol once 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 Bueno bueno Lo hemos perdido Hemos ganado Estoy muy orgulloso y contento de haber marcado con esta camisola Este Hemos con elTech No No Me Madison Ponte el gordo menos Y la mete Pero no fue culpa La me lleva Apre special La me lleva Yo su Ooooke 我也llea tirado por el otro lado Y la pelota por el otro Eso conmija Y le tiró y le pone la punta Jajaja mo A favor No No Nuno Pero por la mera a ti Si Mira te voy a decir una cosa No me estoy acomodando en nano No No Te voy a decir una cosa, mi primo es bueno para fútbol sala, ¿qué es esto? Yo soy bueno para fútbol 11, que es allá. Yo también para eso. Yo también para eso. ¿Y cómo son las cosas? Yo soy bueno para la pupusa. ¿Qué les pasa con un pequeño negocio? Yo venía de primero, ¿ah? Yo venía de primero. ¿Para que me dio el segundo lugar, pa? No, no, no. Para el segundo lugar había 10 dólares. Para ahí no dio los pecos. Mire, ve. Yo que metí gol, ¿cuánto me llevó? Nada. La vergüenza del equipo. La parrana me ha sido. El segundo que fue el que lo metió fue sapo. No es meta contraria. ¿Tienes más? Ok, sentita, ya le dije que está trajiendo. El bar vamos a ver. El bar con ustedes dos. Pero el gordo dice que lo ofrecieron. Sacamos. Una entrada gracias a Fai, que aprovechó el gordo. ¡Qué, qué bueno! Sí, la regó. ¡Vamos afuera! ¡Vamos afuera! ¡Vámonos! Fai, los de Fai no ganaron. Yo dije que Fai no llevaba. Sí, es que de mi modo. ¿Vamos a invitar? ¿Vamos a invitar? ¿Vamos a invitar? No, si los de Fai no ganaron. No, si los de Fai ganaron, ellos nos iban a invitar a la cocina. Pero si nosotros perdíamos, nosotros no lo íbamos a comer. Ellos vamos a meter nosotros con la picha. Porque ellos lo como de quitar. Para que me cambien. Capaz le ganamos también. Sí, porque este diablo lo... Bueno, yo no perdí. Sólo para afuera tirábamos. No, pero te tengo aquí. ¿Qué? ¿Tocaron todos me quedan los zapatos? ¿Para qué va a tocar la cosa chuca? No, para qué va a tocar la cosa chuca vos. ¡Qué bueno que nos apostamos! ¿Eso es lo bueno? Hagámonos ahí. Bien, apostamos. No fueron. No fueron. No fueron mucho. No fueron. No fueron. Fueron menos que los que hicimos nosotros. El pasado, ¿cuánto dice? 12. 12 a 4. Creo, creo. 12 a 5. Más o menos. El año pasado. Pero no es mucho posible. Ocho, mucho en la diferencia. Para hacer la primera vez. Al menos le te la vergüenza. Es lo que te lo... Ajá. Pero vino a hacer un gol. Sí. Sí, la misma meta, pero lo hizo. Gol de vergüenza. ¿Quieres que no le dices el pase al diablo? Sí, yo al gordo... Sí. Al gordo no lo juzgo. Porque bien podría ser yo también el que echó a esa misma. Peor que no miro. Mira, si yo realmente... ¿Le puede decir por qué? No me metieron a mí. Y hay una razón... No, hay una razón bien justa. Porque le iban a agarrar de pelota. No, 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 no. Igualito a la pelota que tú... No, porque yo juego delantera. Y soy muy... Demasiado rápido. Muy del barrio, barrio. Demasiado rápido que la pelota no le iba a saber controlar. No crees que se te miran por chiquito. Porque eso es rápido tampoco. La luz es de chiquito. No, no, no. Imagínate que... Yo pensé... Y la Mayela esperando que Henry le dedicara un gol, me... No, sí, Henry. Mira, ve... La vez pasada de chiripa fue... ¿Vos qué crees? La vez pasada fue chiripa. No puede jugar bien. Pero no puede jugar bien. Pero la vez pasada fue chiripa. Fue chiripa. Sí, estaba más vinculado de hoy ya, ¿no? No, es que la chiripa es triste. Mira, yo... La chiripa es triste. ¡Salud! Quitaste ya, no queremos salir todos, hijo. Ah, sí. Gran jugador. Jugaba como yo, o sea, el Romero, o sea... Ah, sí. Igual a mí jugaba. En Alianza. En Alianza. Yo jugué en Alianza. Yo también. Él andaba jugando en el equipo federal. Yo era balonero en el tiempo. ¿Bolerito? ¿Bolerito? No. ¿Era bolito en el tiempo? ¿Bolerito? Todavía tiene reflejo. ¿De nada? ¿De nada? ¿Boderito? Tuchas. ¿Qué pasó? Licha. ¿B toutes? ¿Bhas a hacer esa hermana? D Thomas. Gracias, tanyas. Nosotros a veces nos vestimos también. Están bonitos. No es para ponérselo. ni para ponérselo para ser para usarlos en las grabaciones 100 100 dólares y por nada gracias fue el único gol que hizo el primero que hizo el gol yo pensaba que el extranjero eso lo inventaron al delicio que tomaría que hubo la selección jugaron como nunca y perdieron como siempre gracias Leo Lemus por esa estrellita la gambeta de los próceres aquí lo voy a llevar al doctor Wachen cuando le caiga alguna echenle una botella quiero ver este es caída de verdad no, no es regresado como no es regresado ahora fuimos partedores no te cae la cara de vergüenza la verdad que no como no jugué yo no, pero como fuimos de 4K no te cae la cara en otra vez contraten los Kama a Mechita hubiéramos traído ay si Nelson nosotros hubiéramos ganado a Mechita yo le estaba alejando la fe ay si ese muchacho era bien guapo y usted como le fue de Chayito bien, bien le gustó jugar aquí o no si, es bonito ah bueno jugar siempre bonito es lo que más te gusta si, es lo que más si, es lo que más a ver si te mueres que son a ver si te mueres no, no, no no, no no, no hola y si saluda es hermosa besito Ana para donde Kama ahora este nos vamos a quedar solo en youtube ahorita así que los de facebook pasense por allí lo que está en facebook pasense a youtube gracias por acompañarnos en esta derrota bochornos si, paguemos por cierto que si es el colochito yo digo que si él hubiera venido más temprano si, pero dice que por el tráfico si, por eso y no le avisaron muy temprano es que le regaron Kama tenemos que darle las gracias al colochito también que ha hecho un gol si, si si hey dije Marlon yo listo esperando mi momento de viaje no, 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 ya dimos vergüenza mucho no, no, Chuga me entró y no Marlon dije Marlon que le estaba esperando que le siguiera más tarde mira las chatas de Chuga a Jory no le manda nada aunque grabe no, Kama no donde hayan superchampi y así que regresa el chocoyo y dice hola besos, saludos y Jindo por allá anda Jindo creo que están cambiando la nombre lesionado lesionado con dos minutos de Jindo y han atacado no, no ah, Ángel Valencia creo que se llama así lo espero yo sigo buscando yo sigo buscando yo sigo buscando que paso? que de andar corriendo dice que anda quebrado el pie y me dice viejo, a mi anciano no que me duele aquí el hueso vamos a poner tres abejas de colmena por si es risuma calambres calambres papi yo tengo micro fracturas nadie lo sabe pero esos errores se salen y se hace el doble ah calambres anda y va hoy plaga dice buen partido no importa si no ganaron lo importante es que se divirtieron dice Carolina Montenosa claro sabes que ahora me divertí mucho porque fue como seis minutos y tan hueso y tan hueso que yo salí de chara que te cambias tú no jugabas no yo venía corriendo yo venía corriendo y esa malla no se ve y yo andaba silente y salía y venía corriendo con todo y pum me hizo regresado porque no pero yo no me caigo más donde tiene ese pantalón como que fuera de lo que yo me pongo marrón ajá como de lo que yo uso que me pone que es el que deje nacer dice jocelyn está atrás de ti dicen ay que me asusta ajá 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 yo ya lo vi como hago reto con usted dice Andrés Musillo puede comunicarse con alguno de nosotros pero más que todo con Don Pai con Gilo con cualquiera de nosotros ganaron gran experiencia como la selecta dice exacto también la selecta 70 10 6 6 31 solo mi esposa está bienvenida ajá ah camarón calma dicen que Chequeye es él dicen creo que a mi esposa es el Chequeye 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 yo hago nada Chequeye Chequeye recuerden que somos salvadoreños Chequeye eh mona te amo dice Oscar yo también yo también adiós cuídense gracias gracias cuídense que le vaya bien dice un señor mayor le va a llegar a la Jocelyn dice ay ese fue la Jocelyn es cierto eh no muevas la cámara a ver si no tiene nos tiene borracha ay lo siento Sandrita es que viera que aquí no hay como hacer dice que un señor que va a venir el que te está aquí ah aquí está el lindo lindo cruz que había quedado pendiente si dijo para completar los 100 por el primer gol y 10 para el portero 4k eh saludos y dice dice ve si saludame la más hermosa mi princesa elisa y mando 2 dólares Orlando ahí viene ahí viene dice por 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 ser una guerrera que jugó con los bichos 30 dólares es ¡es Lola! ahí falta 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 gracias Sandra Ramírez dice para los gators del camarón si te manda 50 dólares ¡Uhhh! ¡Gracias! ¡Gracias, Sandra! ¡Gracias! ¡Pupusa! ¡Pupusa! ¡Leonel, le hemos mandado 20 dólares, pero no dice! ¡Ah! ¡Un Stiket mandó 20 dólares! ¡Gracias! ¡Qué bonita se ve la mona! ¡Dice ella se viste bien! ¡Dice Cristian! ¡Cristina Orellada! ¡No, chévere! ¡Te vas a asustar! ¡Muchísimas gracias! ¡Tenés YouTube! ¡No! ¡Vos tenés el YouTube! ¡Tenés el Facebook! ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias por los 30 dólares! ¡Sé que no fue mucho! ¡Los que ahí nos dan nada! ¡Porque yo en sala no sé! ¡En sanchas grandes, ok! ¡Aquí no mucho! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡No! ¡Pazín! ¡Andaba enojada! ¡Andaba enojada! ¡Ay! ¡Qué día que no había llegado! ¡Pero ahora andaba con ganas de que me me echaba! ¡La camisa de Madrid! ¡Por eso! ¡Es cierto! Y Nayeli pregunta, y la Nayeli pregunta, que estaban preguntando por vos, solo preguntaban que dónde estabas, como no te mirabas, no, como no te mirabas. Hola. ¿Y quién preguntó por mí? Ella no es bipolar. No. No es bipolar. Es prevenida. Hola. Saluda a la hermosa Yocelyn, dice. Ahí está la Yocelyn. ¿Qué pasó, Chistín? ¿Qué te pasó? No pasó nada. Todo lo que ustedes digan, eso pasó. ¿Qué te pasó? Mira, como bien dicen, todos los tesorias son peñoneros y no se les puede decir nada. Y uno intentando querer. ¿Quién lo dice? Es cierto, pero hoy Choco, para decirte que Choco les aplicó la ley de hielo a todos, porque nadie le hablaba. ¿Quién? No, bien. A mí lo que me dio risa es que Nayeli entró bien emocionado, solo que le pegaran. Y hoy, ¿qué te pasa? Y él le diera la cara que hizo Nayeli cuando le pegaron. Gracias a desmayarse iba. Pobrecito. Cuando salió, todo paio. Pobrecito. Dice, saludos, peces y mamones de México. Saludos. Saludos a la monita linda, dice Luis Balán. Saludos, muchachos. Dice, saludos, muchachos. Dice, se formaliza o se va. ¡No! ¡Ah! Se formaliza, gracias. Saludos a ver. Saludos a ver. Cuando yo tenga, cuando yo tenga un novio, le voy a decir eso. ¿Qué le pasó, papi? ¿Qué le pasó? Cuando yo tenga un novio, le voy a decir así, se formaliza o se va. O se va. Y todo se levanta. Dice, dice Amaral Fernández, dice Nayelita, Nayeli, saludos y mil bendiciones. Vamos sin miedo al éxito, dice. Saludos. Bueno, pues ya está repartiendo la fútbol. Sí, sí, qué le voy a decir. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Que me mande un besito a la mona, dice Luis Balán. Pregunte a la cama si estará en Miss Universo y hay que estar en su país. No, pegan eso, pegan eso, pegan eso, pegan eso mucho. ¡Ah! A mí Andy, a mí Andy me está llamando. ¿Quiénes para mi madre chupo? ¿Ah? ¿Quiénes para mi madre chupo? Te amo, Bessy, bendiciones, gracias. ¿Ela? Eh, sacaron a Nando del... ¿Qué? Es que Nando ya no salió. Buen y Nando. Ahí está, de... ¡No! ¡Ah! Es que... Andaba malo del estómago y por eso se salió. No hacía mucha fuerza. Ay, Dios. Y que cuando apretó la blusa... ¡Uuuu! ¡Cambio, cambio, decía! ¡Ay! Anderson Cruz dice, saludos para la Jostini que está muy hermosa, dice. ¡Mamá, no me siento, saludos! ¡Gracias! La jovencita Norma juega mejor mucho de los bichos, dice. Es cierto, la Norma vos hubieras entrado a jugar también. ¿Qué pasa es que yo tengo partido mañana? ¡Ah! ¡Cómo ha cambiado, Norma! ¿De primera? ¡Los lunes juega, dice! A ver qué va a jugar. A ver qué va a jugar. Fútbol, pelota. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, pelota! ¿Pero es que hay competencias diferentes? ¡Ah, pero no! ¡Yo juego, los lunes! ¡Ay, también gané! Así que yo dije, Norma, anda relajada, mamá, nada te cuesta. Mañana te desquitad. ¡Ay, no! ¡Ay, lo bueno que perdimos honradamente! ¡Sí, pero lo bueno es que nos divertimos bastante! ¡Humilemente! ¡Nada, pues no, nada! ¡No, no, no hubo peleas, no hubo discusiones, no hubo nada! ¡No sé qué! ¡Difinizando mucho! ¡A ver, tranquilizando! A mí no lo he ido, me rumbaba, pero no sé. Ya íbamos tres a uno, yo tenía esperanza. ¿Ya agarró? Sí, yo también ahí fui. Es que todos teníamos esperanza, que nadie ponía otro cojo. ¡No, es que miren, ustedes no tienen detención, hay eso. ¡No, es mentira! ¿Desde que antes de iniciar nos bajaron la moral? ¡No! ¡No! ¡Díganlo! Allí en la puerta estábamos y todas estaban diciendo ¡No, pero es que... ¡Dámense a los retos! Es que nosotros conocemos a nosotros. ¡Nos conocemos a la empresa! Pero en vez de darnos motivación nos bajan la moral. Es que... Es que de eso no es lo que nos bajaron. Siempre te dice, yo te diga la verdad o te diga mentira. ¡No! La verdad... Yo iba a poder adjetivo. Juan, sí, se lo toco. No, no jugaste. ¡No! Jugaron. Sí, porque de que echaste el primer gol, ya no echaste otro. ¡No! ¡Mirá, ve! Es que el primer gol, ¿por qué le dieron pa' de Chelito? ¡Ah! ¿Qué le dieron pa' de Chelito? ¿Qué le dieron pa' de Mitá? ¿Ah? ¿Mita y mitad? Sí, ¿Mita y mitad? ¿Mita y mitad? ¿Mita y mitad? Dijeron. Sí, porque el que hace el gol no es el bueno, el que da el paso. ¡No, el paso! ¿Y yo qué tal? ¿Y yo qué digo? La regla de Chelito. Ya. ¿Me le echaste el Chelito? ¿Ya? ¿Me le echaste el Chelito? Muy bien, pues. Yo creo que fue eso. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cuídense! ¡Un buen partido! ¡Gracias! ¡Andy! 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 ¡Mírale que no juega el chumbo, Andy! ¡Adiós! Yo ya le puse a un hombre... Al colochito gordito le puse col inatenso. ¿Cómo? Col inatenso. Es que es como Don Pay. Como me decían a mí antes. ¿Cómo? Porque lo que pasa es que cualquier cosita... ¡Ay! ¡Ay! Ya se tiró. ¡Ah! Que te dolía. Y a veces ni lo abierto. Igualito Don Pay. Igualito Don Pay. Bueno, para actuar. Ah, digo. Como tres veces se cae. ¡Mapi! ¿Y usted por qué? ¿Cómo se le ocurre sacar un tiro? O sea... ¡Suscríbete al canal!